¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Milton! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, y con pilas en medio de este contexto complicado, una semana muy dura para el país, la verdad, ¿no? Bastante fuerte, pero bueno, sí, es por lo que está pasando, una semana que pareciera que se va a ir complicando y bueno, de hecho es un contexto complejo también para la gente, para los profesionales, ¿no? Para quienes tienen trabajo, lo quieren mantener aún o quienes ya no lo tienen. Profesionales técnicos y en general, cualquier persona que está en un momento laboral necesario para poder vivir, ¿no? Entonces sí, es un momento complicado, pero justamente el tema del que vamos a hablar, pues, sirve, ¿no? Puede ser súper útil. Nos lo es a nosotros también para poder seguir teniendo oportunidades, porque la crisis es para todos, o sea, hemos tocado a todos, pero de hecho nada mejor que poder saber comunicar o vender lo que tenemos, lo que hemos aprendido, ¿no? Y justamente por eso quería conversar contigo, porque, bueno, te recuerdo cuando nos conocimos y cuando aún sin conocerte veía cómo te presentabas, cómo compartías en ese momento tu trabajo con el banco, no había una presentación tuya de hace mucho tiempo que era algo así como que una marca de un banco no tiene por qué dejar de ser sexy, ¿no? Creo que fue 2011, si no me equivoco, ¿no? En un evento de seminarium y llamaba la atención, ¿no? Porque, claro, bancos ya de hecho eran un poco más cercanos por las redes sociales, pero a ese level era extraño, ¿no? Y entonces, de hecho lo presentaste y tu manera de hacerlo, que se mantiene hasta ahora, ¿no? La parte más lúdica, creativa, diferente, es un gran recurso siempre que tengas algo que decir, por supuesto, ¿no? Entonces, por ahí es que quería empezar a tocar el tema, porque de hecho luego coincidimos, ahí sí fue que nos conocimos en un evento 2003 o 14 en Arequipa, ¿no? Yo hablaba de reputación, atención al cliente, tú hablaste, no recuerdo si de alguna campaña en especial del banco, pero igual, ¿no? O sea, el tema era disruptivo, ¿no? Temas de creatividad, temas de estrategia a la par, ¿no? Entonces, esa manera de plantear tú la comunicación que has tenido y que forma parte de tu marca personal, porque es un sueño tuyo, ¿cómo lo fuiste desarrollando y cómo terminó también representándote, ¿no? Porque, bueno, cuando conversa contigo, te escucha, espera ese recurso, ¿no? De todas maneras, algo de alguna manera diferente lo vas a comunicar a través de historias, mucho storytelling y tal, ¿no? ¿Cómo lo fuiste desarrollando? Bueno, a ver, primero gracias por invitarme, me encanta conversar contigo, sabes que soy tu fan. Somos fans. Y lo digo en todos los foros, y eso creo que es muy importante. Una de las cosas que más le decía a mi equipo era, el secreto, nuestro secreto para poder hacer cosas distintas, es que nosotros nunca nos reconocemos como un banco. Porque si nos reconociéramos como un banco, iríamos hacia lo predecible, hasta como siempre han hablado los bancos, de una manera como, era pues súper, te estoy hablando de hace muchos años, pero yo te diría que sí, hubo ese tono de comunicación muy solemne, muy paternalista, y en realidad la gente, lo último que quería era tener una relación así con el banco. Y este concepto de sex appeal, efectivamente es algo que, o es una herramienta que busqué desarrollar en la marca para la que trabajaba, pero que tiene que ver con todo lo que hago. Considero que todo tiene que tener sex appeal. Es una palabra que a veces pues nos parece como prohibida, ¿no? Para hablar de marcas o de nosotros mismos, pero que yo encuentro que es una palabra que describe muy bien que tenemos que ser atractivas, atractivos para nuestra audiencia. Y cuando me preguntas sobre mí y lo que yo utilizo, capitalizo para mi marca personal, creo que es un poco reconocerme como una construcción de marca también. Y cómo de nuevo construyes tu marca, entendiendo muy bien quién eres, respondiéndote a esas preguntas ácidas que también te haces cuando eres una marca. Por ejemplo, ¿cuál es tu propósito? ¿No es cierto? ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué va a ser tu columna vertebral? ¿No es cierto? Y que va a guiar hasta tu parrilla de contenido. ¿Cuál es tu personalidad? ¿Tu tono de comunicación? En mi caso, mi tono de comunicación es este juego, digamos, me encanta usar el doble sentido. Es como muy, digamos, provocativo el lenguaje que utilizo porque yo soy así. No estoy impostando nada. Soy una persona que me gusta jugar con el doble sentido. Soy coqueta, en el buen sentido de la palabra. Entonces, es, digamos, la manera o el envoltorio, digamos, que tiene la construcción de la marca que tengo y que ha hecho que la gente, y ojo, que eso creo que es algo muy importante, tanto para una marca como una marca personal, que cuando tú tapes el nombre de esa persona, tú sepas quién te está hablando. Porque tiene, pues, un tono de comunicación específico, utiliza ciertos códigos. Eso es importantísimo. La forma, evidentemente, pero también, sin olvidar esto tan importante que es el fondo. ¿Cuál es tu postura? Y esa es otra cosa que creo que también ha caracterizado mi modelo de marca personal. Yo tengo una postura clara frente a algunas cosas, que evidentemente hace que haya mucha gente a la que le caiga bien, y habrán algunos que le caiga mal. Pero forma parte, y eso a mí también me gustaría preguntarte, ¿no? Porque en realidad, una marca poderosa, fuerte, contundente, y hablemos de marca personal, ¿puede ser galleta de vainilla para que a todo el mundo le guste? Ojalá fuera así, pero hay que asumir posiciones, lo que tú comentas, ¿no? Es importantísimo. De hecho, yo cuando empecé con Café Tai Pai, básicamente con el blog, conocía muy poco del mercado y de los colegas de publicidad en ese tiempo. Te hablo del 2008, ¿no? Conocí a algunos, sí, pero a mí lo que me importaba era hablar del marketing, de las campañas y de lo que yo creía estaba bien o no tanto. Siempre hubo una propuesta de si había una crítica, una propuesta al lado. No era una crítica por la crítica, pero criticaba. Y en un momento, 2008, en el que la publicidad todavía, pues, era bastante venerada a nivel creativo, sobre todo, ¿no? Todavía era otro contexto. Y yo, si una campaña no me parecía, y si la marca era grande, o sea, no pensaba si la marca era grande, pensaba si el caso era importante. Y si no me parecía algo, no mencionaba a la agencia, pero mencionaba a la campaña, y por supuesto que a veces había repercusión, y me caía a palo, ¿no? Y lo sabía, y lo sabía. Pero no era mi intención figurar por la crítica, era mi intención figurar porque aporto. Pero si hay algo que no me parece, lo señalo y aporto. Pero sí, tuve bastantes, este, de hecho me crearon un perfil en esos tiempos, estos de Humans of Arranco, ¿no? Porque, claro, hablaba de reputación, 2009, 2010, 2011, que era una rareza, pues, ¿no? O sea, que me metas reputación en marketing si yo estoy creando y comunicando y ganando. Entonces, la reputación que se quede para el área, pues, no sé, comunicación corporativa, ¿no? A mí no me toca reputación, yo estoy comunicando. Entonces, como yo tocaba desde el marketing, la reputación, y a veces se generaban tendencias, pero, o sea, sin la intención, pero daba que conversar, sí que me ganaba anticuerpos, que seguramente algunos se mantienen hasta ahora. Y otros entendieron que la reputación servía, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es ser auténtico. Y si de parte, si como parte de ello vas a ganarte algunos anticuerpos, ¿qué vamos a hacer? Siempre que estés seguro de lo que dices, y sobre todo crees que aportas, ¿no? Que sumas algo, está bien, está bien, ¿no? Lo ideal, nadie quiere ganarse enemigos, pero a veces, a veces pasa. Creo que son otros tiempos ahora, ¿no? Ahora ya creo que todos entendemos, o muchos, que podemos tener errores, que puedan hacerse públicos, que hay que reconocer, que hay que cambiar también, ¿no? Entonces, son otros tiempos, pero sí, de hecho, tener una posición, y además, conforme vas figurando y escalando, va generando también anticuerpos. Es parte de, es parte del crecimiento, ¿no? Entonces, sí, claro. Y una consulta que te quería hacer, no recuerdo cuando lanzaste tu primer libro, que si no me equivoco fue Trigo, ¿cierto? Trigo fue el primer libro. Y, de hecho, yo era, tú eras mi cliente, ¿no? Por el BBV, Alan, ese Trigo. Y en ese momento te dije, Luciana, Trigo, perfecto, pero Luciano Olivares.com no está comprado, ¿no? O sea, hay que comprarlo, ¿no? Porque tienes tu libro, cada vez tiene más relevancia, pero el .com es clave, porque ahorita me lo compro yo, se lo compra X y lo perdiste, ¿no? ¿En qué momento empiezas a tener conciencia y decir, ok, tengo un posicionamiento como publicista, como marquetera, voy creciendo, pero en un momento dices, mi marca personal, o sea, ya me importa a mí desarrollar mi marca personal, porque en un inicio tú y yo creo que muchos lo hacemos de manera súper espontánea, o sea, la vas creando, pero no te das cuenta que la estás creando porque tienes un fin, un propósito y un deber con la empresa para la que trabajas, ¿no? Pero ¿en qué momento dices, ok, Luciano Olivares.com, no sé si fue en ese o fue un poco antes, y dices, voy a desarrollar mi marca personal a un nivel como el que ya la tienes ahora, ¿no? Ya, es una muy buena pregunta y tienes razón. Yo creo que quienes hemos construido nuestra marca personal hace algún tiempo, lo hemos hecho de una manera como muy orgánica y sin entender mucho los conceptos. Y sobre todo, si tú trabajas en una empresa, como trabajaba yo en BBVA, donde todavía no, digamos que las empresas, las organizaciones, no habían entendido que, más bien, si sus colaboradores y sus ejecutivos tienen una marca personal fuerte, eso reditúa en el valor de la marca, porque eres un influencer nato de esa marca, bueno, eso no necesariamente pasaba en mis épocas, en esas épocas que tú comentabas. Más bien, yo estoy convencida que habían algunas personas a las que, quién sabe, dentro de mi compañía les parecía raro que hubiera pues esta gerenta de marketing que tuviera un libro que se llame Trío, y que luego tuviera un libro que se llame Terapia de Pareja. Exacto, ¿no? Era como raro, o que pudiera tener alguna entrevista. Entonces, sí, sí es verdad que no me resultó al principio fácil, ¿no? Porque, de nuevo, por un lado, era como cuando tú trabajas de nuevo en una empresa, igual tienes algunos, vamos a poner así, tienes algunos parámetros, ¿no? Hay algunos parámetros ahí. Yo creo que mi manera de construir mi marca personal, y cuando me di cuenta de ello, de lo importante que era tener mi voz, y ojo, lo bueno es que mi voz coincidía con la marca en la que yo estaba, si no, eso hubiera sido terrible. O sea, si yo hubiera estado en una marca que no promovía lo que promovíamos, que era talento nacional, imagínate todos los proyectos que pudimos hacer, Gastón, Pedro Párez Berti, cine con calle, con tondero, la música, con radio BBVA, mistura que hicimos juntos, si no hubiera sido así, yo me hubiera sentido absolutamente encorsetada, me hubiera sentido falsa, y claramente no hubiera podido seguir en esa organización, ¿no? Hubiera sido todo, de nuevo, incoherente. No fue así, digamos que yo me sentía identificada, pero mi manera de ir construyendo mi marca igual fue más tímida, y mi approach era más por el contenido que yo podía generar. Dígase, mis libros, mis columnas, comencé a escribir en gestión, en G de gestión, yo soy una de las fundadoras, digamos, de las columnas. La vez pasada hicieron una reunión, digamos, de los colaboradores de G de gestión, y me invitaron, pues, ¿no? Porque somos prácticamente fundadores de esa revista. Entonces, esa fue mi manera de ir construyendo mi marca personal, generando contenido detrás de cámaras, vamos a ponerlo así. No el de delante de cámaras, que era mi trabajo diario, con mi sombrero de gerente de marketing. Pero, cuando yo ya tuve, evidentemente, mi rol de emprendedora, ¿no es cierto? Cuando yo ya, vamos a ponerlo así, tenía mi, era mi empresa, obviamente, pues, sí hubo una mayor y absoluta libertad, en mi caso. Y empiezo, pues, a ser mucho más agresiva, en el buen sentido de la palabra, en poder ya construir mejor mi ecosistema. Porque, en realidad, ya no había, digamos, una marca en particular. O cuando estaba en Latina, también, también, ahí, y es importante comentarlo, cuando yo sentí que mi marca personal, las cosas en las que yo creo, no, digamos, que había un gran conflicto con las cosas que se promovían en la empresa en la que yo trabajaba, evidentemente, eso fue un deal breaker. Entonces, esto que tú dices de la reputación, es importantísimo. O sea, si lo comparáramos con una cuenta de ahorros, ¿ya? La reputación es tu cuenta de ahorros más rica, más poderosa, y cada vez que algo daña tu reputación, estás haciendo retiros. Descuentos, claro. Retiros y retiros. Cada vez que tú más bien promueves eso de lo que crees, son depósitos. Cuando algo, alguna actividad o alguna empresa en la que estás, quién sabe, genera algún quiebre en ese sentido, tienes que pensar qué es lo más valioso para ti. Y la reputación siempre va a ser lo más valioso para ti. Porque es, combinado con la marca personal, tu seguro laboral. Eso es lo que yo creo. Totalmente, totalmente. Y has tocado temas importantes a nivel de cómo tu cultura y los valores tuyos tienen que calzar en lo posible o en una medida suficiente con la empresa con la que trabajas. Caso contrario, no lo vas a pasar bien. Vas a trabajar casi que en automático solo por ganar dinero. Y aunque en estos momentos complejos uno busca, y muchos buscan básicamente subsistir, no debe ser, tal vez, porque todos hemos pasado por alguna necesidad, tal vez un momento bastante definido, pero no puede ser la constante, ¿no? Yo, de hecho, cuando pasé del blog y trabajé en Claro y en Llorenti Cuenca, lo que tuve, claro, valga la redundancia, y felizmente, felizmente, no lo razoné por el error, sino que me adelanté, fue defender mi marca en el sentido de que mi blog no lo puedo perder. O sea, no puedo perder mi blog porque es mi espacio de conexión con quienes ya me conocen, de trasladar lo que yo digo. Evidentemente, hay ciertos parámetros porque ya trabajo para una empresa. O sea, por ejemplo, si estoy en Claro, no voy a hablar de Claro ni de Movistar, o sea, no, ni a favor ni en contra, ¿no? Y en todo caso, si ya lo declaro a favor, pongo el disclaimer que estoy en Claro, o sea, para que sea súper transparente. Pero mi política era no tocar la marca, ¿no? Ninguna. Lo mismo a Llorenti Cuenca, ¿no? De hecho, yo casi que lo puse por delante. Doy todo, pero no puedo dejar mi blog. Obviamente, por los tiempos, sé que escribiré, pues, no sé, tres veces al mes, ¿no? Porque antes escribía casi todos los días, ¿no? Sé que voy a escribir poco. No voy a tocar ni a la competencia ni a nuestras marcas, pero necesito mantener esa presencia, ¿no? Y fue una manera, y de hecho me aceptaron, y fue una manera de seguir vigente, pero que la par impulsaba a la marca también. Porque, claro, el blog me daba reputación y remarcaba, digamos, el enfoque que yo daba de la comunicación estratégica, y cuando llegaba a un cliente ya me había leído, o me seguía leyendo, y por tanto mi reputación era mayor, y también de la consultora ayudaba justamente a tener esas, lograr los objetivos, ¿no? Y luego, claro, ya viene la independización, y ahí hay un tema importante que es el que tú comentas, ¿no? Y que, claro, tuvimos la suerte, ambos, de ser emprendedores o de emprender, no en esas circunstancias, ¿no? O sea, hemos emprendido con una marca personal ya avanzada, y ahora se viene el contexto en el que muchos van a emprender, o tienen que emprender con una marca personal que recién le empiezan a trabajar conscientemente, y es urgente, porque lo que tú has dicho es importante. O sea, si tienes una marca personal consistente, y tienes reputación, en lo que tú haces definitivamente, tus oportunidades laborales, inclusive en crisis, son mayores, ¿no? Y con internet, algo que siempre digo, no tienen por qué ser solamente hacia el Perú que te dirijas. O sea, el mercado es mayor, ¿no? Entonces, ese tema es súper importante. Dime. Y esto que comentas, y mira, empalmando con lo que dice Maritza González, qué lindo tu mensaje, me alegra mucho leerte, ella habla un poco de esta noticia, pues que se generó cuando dejó BBVA, a mucha gente le pareció una locura, un suicidio, ¿no? No puede ser la niña símbolo, ¿no? Porque en verdad, yo he estado 18 años en BBVA, que dejé un trabajo tan lindo, y en el que realmente me sentía muy cómoda, por irme a un desafío tan importante como la televisión, ¿no? Maritza dice, oye, yo pensé, pues, que iba a haber toda esta revolución, que de hecho yo lo dije en una serie de entrevistas, Google no me deja mentir, ¿no? Era, pues, estaba como Caleci, ¿no es cierto? Como con mis dragones, con Game of Thrones, ¿no? No, esto se va a cambiar, esto se va a transformar. Y yo creo que efectivamente, cuando yo decido renunciar a Latina, hice un análisis, obviamente, de, oye, ya, ¿cuáles son mis activos? Y mi activo más importante era mi reputación, y mi marca personal. Y yo diría que ese fue mi principal capital, Maritza, para poder ser emprendedora. No mi liquidación, bueno, que en realidad, claramente uno no tiene cuando renuncian, ni esas cosas, ¿no? Sino en realidad, mi capital pudo ser mi marca personal, porque sabía que a partir de ahí iba a poder comenzar a llamar potenciales clientes, a hacerme conocida en esta nueva vereda que era el emprendimiento. Entonces, como tú bien dices, Mirton, la marca personal es un tesoro que tenemos que constantemente nutrir con el contenido de valor que debemos de generar y que debemos de cuidar, porque, por ejemplo, lo que me pasa ahora es que también mis clientes, para mí, los clientes, evidentemente con los que trabajo, también tienen que hablar de mis valores, de mi marca personal. Cuando yo trabajo con un cliente, y creo que tú eres testigo, porque tuvimos un caso donde estuvimos ahí involucrados, yo los defiendo con uñas y dientes. O sea, soy capaz de pechar, de pechar, de tuitear, de levantar. O sea, sí creo que evidentemente tienen razón. Así sea súper complicado, difícil, meterme en camisa de once varas. Entonces, es bien importante cómo tú también tienes ese criterio al momento de trabajar con clientes, y cómo a veces cuesta trabajo, pero tienes que dejar pasar oportunidades, porque no puedes transgredir ni tus valores, ni también, de repente no es un tema de valores, pero también, vamos a ponerlo así, tu personalidad y tu postura, ¿no? Hace poco, te cuento, participé de una licitación, y era fácil, en teoría, poderme ganar ese cliente, ¿ya? Entre comillas, lo tenía servido. Solo tenía que hacer lo que, vamos a ponerlo de esta manera, lo que en el fondo el cliente quería que haga, prácticamente él y ellos habían construido su campaña, y querían que yo presente lo que ellos ya habían construido, y con eso ya estaba. Y yo sabía que lo que estaban haciendo no estaba bien, no les, no está bien, no les va a generar nada, y yo no firmaría una cosa así. Entonces, hablé con el equipo y les dije, miren, no vamos a hacer eso, vamos a presentar la propuesta en la que nosotros creemos. Obviamente no gana el cliente, no hay una historia feliz detrás, ¿ya? Pero para mí fue importante porque fue un aprendizaje. Nosotros no vamos a transmitir lo que somos tampoco, porque el trabajo que hacemos es nuestro currículum también, el que estamos construyendo. Totalmente. ¿No? Lo que me cuentas, no fue una feliz historia, pero es una buena historia. O sea, y es una historia que sirve muchísimo. Y de hecho, hay algo muy importante a la hora de manejar la reputación, porque una buena reputación no implica que no te equivoques, ¿eh? Es más, si te equivocas y lo resuelves bien, o aprendes y lo resuelves bien, termina fortaleciendo también la reputación. Y vamos a meter la pata, va a pasar. Bueno, ya pasó y va a pasar. Pero, en el caso que comentas, cuando adviertas hay un tema de valores, y de pronto, ¿no? Sabiendo que no va con tu propósito, con los valores que tienes, y te lanzas, de todas maneras, y es más, si hay una mentira detrás y te lanzas, ya es un nivel ya más complicado que además que pones en gravísimo riesgo tu reputación, ya estás yendo contra ti misma, ¿no? Entonces, digamos que es de aquellos errores más complejos y que deberíamos evitar, porque ya es casi a conciencia, ¿no? Esa conciencia y a pesar de ello te lanzas. No es la manera cómo se deberían construir los negocios, en todo caso. Porque ya entras en otro sistema que además de no ser positivo, de no ser un buen ejemplo, terminas exponiéndote bastante fuerte y una cosa es que digan, oh, tienes, que aparezcan las redes, un error que cometiste por una decisión que tomaste a un tema ya más de principio y valores, la crisis reputacional ahí es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, como digo también la marca personal, ¿no? No es que vas a ser perfecto, es cómo vas a manejar y gestionar tu marca, inclusive cuando metas la pata. Pero en temas de valores se hace muy complejo y si te das cuenta y si tienes claro tus valores sobre todo, es mejor. Y en el caso tuyo hiciste, o sea, fuiste coherente contigo misma, pues, consecuente contigo misma, que es lo importante, ¿no? Sí, esto que dices de la imperfección me gusta, ¿ya? Porque yo creo que también en algún momento en el pasado, yo creo que cada vez eso se desmitifica, esta marca personal, incluso hasta la foto, tiene que ser, pues, tú eres este perfecto, ¿no? Un pelo se te mueve, o sea, yo tendría que haber estado, pues, en esta entrevista, me hubiera tenido que haber planchado el pelo, porque, ¿no? que ni sé, o mi rimel, ¿no? O sea, digo, pensábamos que la marca personal tenía que ver con esta figura perfecta, la que todo es maravilloso y no se equivoca, y me encanta que ahora entendamos cuán importante es también mostrar nuestras partes vulnerables, ¿no? Dentro de la marca personal. A mí, me sirvió mucho un ejercicio que hice con una amiga nuestra, con Cristina Quiñones, hace, el año pasado, no, este año fue, se llamó Mis heridas favoritas, y en realidad, y en realidad, claro, incluso escribí una columna alrededor de eso, donde yo decía, ¿no? Oye, estás en tu sano juicio el celebrar, digamos, tus errores, ¿no? El prácticamente mostrar, ¿no? Así, desnudar totalmente las cosas que no hiciste bien, y en realidad, yo soy una convencida de que sí, en la medida, de nuevo, que obviamente, pues no es para flagelarnos, ¿no? Y para que nos te prendan fuego, digamos, los aldeanos, ¿no? Sino para que en realidad, uno, porque tú ya lo superaste, evidentemente, pues no sería complicado, y dos, porque le va a servir a otras personas, y van a identificarse y seguramente van a decir, oye, yo también, a mí también me ha pasado esa cosa. De hecho, en este ejercicio que hicimos con Cristina, hubo un momentito donde yo me crebré, y veía, o sea, veía que no era la única, digamos, ¿no? Y esa conexión que puede generar, más que al final del evento, pues que yo diga, uy, qué miedo, ahora van a saber que me pasó esto, esto y otro, yo creo que eso enriquece y acerca y conecta, ¿no? No sé qué opinas tú. Totalmente, porque lo que la gente debe tener, todos debemos tener claro, cuando hablamos de marca personal, por mucho que entre el marketing, que haya estrategias del marketing comercial que se apliquen a las personas, la marca personal debería significar necesariamente marca humana. O sea, y como humanos, cuentas lo muy bien que te va o las cosas que tienes y también susceptible a errores y, como dices tú, reconocerlos, ¿no? Y eso a veces no se da justamente todavía en personas que pueden criticar, porque pasa, y es bueno también decirlo, cuando tenemos una gestión de marca personal y empezamos a tener cierta figuración en el mercado, llegan las críticas. Y a veces no, dependiendo cómo gestiones tu marca, la gente no es consciente de que parte de la marca es asumir errores y en este caso, como el que tuviese la experiencia con Cristina, hasta exponerlos con el fin, probablemente, me adelanto, de que tu experiencia le sirva a otros, ¿no? O sea, y eso es un tema importante y no lo hace cualquiera, porque lo estás exponiendo casi que abiertamente, como dices tú, en el ánimo de autoflagelarme, pero sí de poder servir porque lo que vivimos y como estamos expuestos, le puede servir a otras personas, porque hablar de marca personal no es vender solamente el éxito, ¿no? O sea, es vender una posición que tenemos que implica detrás muchas historias y muchos tropiezos también, que forma parte justamente del posicionamiento que vamos a vender y donde lo que dijiste a un inicio y donde la parte de ser nosotros mismos, de ser auténtico, es lo más importante, que inclusive también forma parte de la marca personal, ¿qué sucede, no? Si hace siete años hay un tuit tuyo que declara algo que contradice el tuit tuyo de ayer, ¿no? Puede pasar, ¿eh? y no pasa, y no hay problema si aquello que escribiste hace años corresponde a la Luciana de ese momento y que cambiaste, evolucionaste y aprendiste y ahora tienes el otro y no pasa nada. Y hay muchas veces que la gente tiene miedo o no sabe qué hacer porque como tienes una marca personal muy expuesta, hay gente, y vamos a pensar más en casos empresarios o políticos, que te buscan, ¿no? Al fondo ahí qué es lo que puede contradicir tu posesión actual y puede ser válido, ¿no? Y aquí he pensado de una manera que inclusive reconozco que estaba en un error y ahora tengo lo otro. ¿Quién no cambia de opinión o aprende o evoluciona en el tiempo, ¿no? Entonces, Lo malo. Sí, por favor, no dime. No, ahí digo lo que debe prevalecer, lo que debe prevalecer es la autenticidad y reconocer lo que corresponda, ¿no? Y para adelante. Claro, lo malazo es tapar, tapar el tema, más bien esconder ese tuit, ¿no? Bueno, pues, si te pasó algo, si hiciste alguna cagadilla, ¿no? En tu vida, reconocelo, ¿no? Y sal adelante con eso. Pero mira, tan complicado como esto, estos dilemas, ¿no? De, oye, ¿qué hago si de repente tuve un error o lo que fuera? Es algo que siempre me preguntan y a mí me gustaría también tu opinión, ¿ya? Y te voy a contar otra anécdota, ¿ya? Hace poco, hace más o menos tres semanas, o sí, tres semanas, lancé este curso de emprendimiento con NetSum, que es un curso que en realidad no es pues un curso, vamos a ponerlo así, el A, B, C, D, Y del emprendimiento, es mi caso personal, cómo construir bus, cómo construir wall, etcétera. Entonces, obviamente es un video que a mí me gustó mucho, lo hizo la gente de NetSum, es un video que vende el curso, como tiene que ser, ¿no? Si estás vendiendo un curso, no puedes decir, bueno, amigos, quién sabe si les vaya a servir, no lo tengo, no hay forma, ¿no? Obviamente uno tiene que vender el curso, entonces, yo quedé muy satisfecho con el tráiler, el curso ha sido un éxito, la gente de NetSum me decía, oye, la conversión que ha tenido tu curso ha sido brutal, una de las mejores conversiones que hemos tenido, pero me escribió una persona y me pone ese mismo día, el día de lanzamiento, y me dice, no te cansas de hablar de ti, así comenzó, lo comparto con nuestra audiencia, una persona que conozco, ojo, no era un N, no era, no era, oye, echémosle la culpa al troll que tiene solamente un seguidor, no era una persona que yo conozco, de hecho me había escrito hace algún tiempo para decirme más bien que le encantaba mi trabajo, pero esta vez me decía, no te cansas de hablar de ti, y me decía algo así como que él se preguntaba si las personas que hablamos de nosotros eran por dos motivos, o porque teníamos muy baja autoestima, ¿no es cierto?, o porque teníamos el ego demasiado inflado, algo así me decía, o lo leí y dije, pasé la página, es doloroso cuando te escriben cosas feas, el que diga eso que no le importa, yo creo que está mintiendo, y yo lo que le respondí fue que no, que qué pena, que sintiera eso, que extraña la motivación, que me encantaría, que tenía curiosidad de saber qué lo motivaba a escribirme algo así, pero que esto formaba parte de la marca personal, o sea que a mí no me molestaba hablar de mí, porque de nuevo quién va a hablar de ti si no, digo yo, si estás construyendo la marca personal, evidentemente lo que tienes que cuidar es no ser un antipático, pues, no es, oye, me saqué 20 en el examen todo el tiempo y tú no, o sea, digo, tú no vas a ser un cretino con tus logros y con tus éxitos, pero si tienes logros y éxitos, o sea, ¿por qué los vas a tapar? Entonces, me encantaría saber tu opinión. Yo creo que hay que tener un termómetro, ¿no?, que puede estar, que se va formando de lo que te dice la gente que también sirve y sobre todo quiénes te lo dicen, porque trolls por trolls te van a pegar, hagas lo que hagas, ¿no?, pero es un termómetro importante. El otro, hasta te diría algunos indicadores que pueden servir, porque sí pasa, nos pasa, entenderé que mi caso también seguramente, que a veces en el ánimo de compartir o de presentar tus preguntas, sí puede ser que, pasa, ¿eh?, pues parte del aprendizaje, o sea, hay un termómetro que hay que tener. Uno es la gente, la comunidad, otro es la gente más cercana a ti, feedback re importante, y otro también es los referentes que tengas. Yo aprendo mucho de gente que admiro, que tiene un súper posicionamiento y que, hablando de valores, va con los míos, ¿no? Y entonces, sigo tanto aquello que donde veo que tienen un súper protagonismo, pero también a la par tienen una sencillez o una humildad en la que ves pues este equilibrio que te comento, ¿no? Entonces, yo creo que el cuestionamiento que te hicieron y cómo respondiste está bien, y además también canalizarse en uno mismo, ¿no? Porque si es marca personal, si estoy contando mi historia o quiero compartir mis experiencias, y más aún, no en tu contexto, digamos, en un contexto en el que estoy en necesidad urgente, digamos, o sea, necesito hacerme conocido porque necesito la oportunidad, el venderse uno mismo, el presentar lo que uno tiene es completamente válido. Lo que sí es importante y creo que ayuda mucho ese termómetro es ser consciente de que me estoy vendiendo, porque sí, me estoy vendiendo, pero también ser consciente del para qué, o sea, el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que quiero lograr? Y si al venderme te estoy sirviendo, te estoy dando información, experiencia, que sé que te va a hacer mejor, y es más, me va a hacer mejor a mí, porque también de hecho hay un feedback, ya está, no pasa nada. El tema es cuando es todavía, y por mucho, por muy internet que sea, unidireccional, ¿no? O sea, estamos en internet, me vendo, sé que llego, llego un montón, encima me pan y tal, y como soy el divo o la diva, pues ya está, o sea, no te escucho ni nada porque yo estoy en otro nivel, ¿entiendes? Y eso sí se siente, y eso no está bien, y de hecho, hay algunos que hasta de eso hacen su marca personal, y es parte de su éxito con determinado, ya, pero yo no los tendría como referentes, en lo absoluto, o sea, yo tengo, por ejemplo, como referente, alguien de quien siempre hable, fue mi maestro, y lo sigue siendo, Javier Marcet, que es un empresario, consultor de comunicaciones, triple A en España, pero así, la verdad, Peter Dracker en España, demasiado referente en España, y tú lo escuchas, y lo lees, y además de ver una súper personalidad y una sapiencia en la comunicación estratégica, ves una sencillez, o sea, y cuando habla, de hecho hay un podcast reciente de la semana pasada que le han hecho en un podcast que se llama Lunes Inspiradores, habla mucho de sus errores, ¿no? O sea, cuando quienes la entrevistan, le preguntan acerca de cómo ha logrado el posible tal, lo primero que habla es que el aprendizaje lo tuvo en base a, y dice, y así, enfático, ¿no? He cometido muchos errores. Y no es poste porque te los cuenta, Entonces, dices, que ni él, ni alguien que de verdad sabe tanto, y que a la par reconoce tanto de lo que él tuvo que aprender y cómo se equivocó. Y eso es súper importante, entonces, en tanto tengas claro eso, porque también es un servicio, ¿no? Y llegues a la gente, vamos, o sea, claro, no muchos, y no digo que sea mal ni bien, no son muchos quienes tienen una presencia expuesta, continua, a veces puedes meter la pata, a veces no, pero estás ahí compartiendo el valor que tienes, no somos tantos. Pensemos en Cristina, por ejemplo, Cristina es una bala y dice como lo siente, creo que la mayoría a veces acierta y a veces pues también se le va de las manos, ¿no? Pero es auténtica y te queda claro que está sirviendo. O sea, que en lo que sabe y en el trabajo que tiene, pero igual sirve, ¿no? Y eso es algo que creo en tu caso, quienes te lean, que somos muchos en los diferentes canales que tienes, no hay un hola, soy Luciano Olivares y soy esto y punto, ¿no? O sea, estás compartiendo cosas y lo lees en los comentarios que recibes de gente pues que está agradecida, ¿no? Entonces yo también ahí creo que justamente y por eso va la importancia de la red social, es un buen termómetro, ¿no? Olvídate los trolos porque si hay alguien quien te conocía y te da un feedback, igual tomalo en cuenta, igual tiene razón, igual no, igual le explicas cómo es y creo que ahí vamos aprendiendo, ¿no? Yo de hecho tenía una etapa antes de ser blogger de egos terribles, además hijo único y tal, imagina, y a punta de golpes y buenos consejos y tropiezos he ido aprendiendo, ¿no? Y ya con la red social también porque he metido la pata, o sea, hay cafés que he lanzado y que sí estaban en un error y he recibido el feedback y no tengo problema en reconocerlo y de hecho el café si podía cambiar alguna parte o si no lo cambiaba completo, ¿no? O sea, desde el titular y abajo lo reconocía, ¿eh? Acabo de recibir la llamada tal, no tuve la información completa, complemento, sin problema, parte D, ¿no? Entonces, eso sí creo que es importante que justamente coincidamos en ello, ¿no? Sí, y esto que comentas de la transparencia qué importante es y también esta falsa humildad, a ver, yo no sé si a ti te pasa ya, pero a mí una de las cosas que más me molestan, más me molestan, me molestan varias, pero una de las que más me pueden colmar la paciencia es la falsa humildad. O sea, es más, creo que hasta puedo lidiar más con una persona petulante y que bueno, ya, es petulante, ¿ya? Es así. Y con un falso humilde. Estos que, ay, son bondadosos, pero en el fondo no lo son, ¿no? O sí, te estoy, 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 estoy compartiendo contigo una debilidad, eso pasa mucho, ojo, porque el gran problema con este concepto llamado vulnerabilidad, ¿ya? Ojo, ojo gigante que nos está escuchando, es que se está prostituyendo, ¿ya? ¿En qué sentido? La vulnerabilidad no es aquello, no es que tú escoges y eres selectivo con qué heridas encuentras, no pues, o sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Ah, voy a escoger la herida que me hagas ver guapa más bien, ¿no? Guapa o guapo, uy, qué valiente soy porque pasó esto, ya, de eso no se trata. Entonces, y eso a mí me molesta, me fastidia muchísimo, me genera más bien repulsión, y se está jugando también mucho a eso, ¿no? Al hecho de, mira, yo te enseño este dolor para que veas más bien qué increíble soy y por ahí yo creo que no hay uno, aprendizaje, no hay transparencia, no hay al final conexión, ojo, pueden caer varios, ¿ah? Tampoco, no creo que la gente de frente rechace, pero me parece que al final es súper nocivo tener, digamos, falsas vulnerabilidades porque prostituyen el concepto. Total, total, y en base a todo lo que hemos hablado que ha sido la construcción de nuestra marca personal hasta ahora y pensando de, porque hay muchísima y algo que ya en Caseta y Papel prevíamos, ¿no? Inclusive antes de la crisis, ¿no? La necesidad de desarrollar la marca personal, sobre todo en internet, ahora es exclusivamente en internet prácticamente, y que nos hemos visto en caso tuyo y en el mío impactados igual por la crisis y en buen momento que teníamos una marca personal digamos que consistente y presente, ¿no? Para poder tapear el momento que se dejó para todos. ¿Qué les decimos a aquellos que están enfrentando esta crisis y que de pronto la marca personal la tenían casi que inconsciente, ¿no? Tenían LinkedIn, tenían Twitter, tenían Instagram, pero casi por default, ¿no? O sea, llenaba mi perfil normalito y en Instagram pues ponía mis memes graciosos, que no está mal, ¿eh? Twitter lo creé, lo llegué a crear, pero la verdad que no lo no lo alimentaba mucho y ahora estoy en este momento en el que necesito comunicar con mayor fuerza lo que soy porque necesito tener un LinkedIn bastante más profesional, digamos, y que tú y yo sabemos bien que el LinkedIn no va por este que el LinkedIn no va por cumplir pues o llenar el formulario y como si fuera un currículum, ¿no? De eso no va el LinkedIn. Entonces, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías a aquellos que están tomando conciencia de la importancia de su marca personal que la tenían a nivel de usuario y ahora tienen que correr para reforzar ese posicionamiento y esto les permita mantener su trabajo o encontrar uno nuevo? Yo lo que les diría es que no es tarde. Nunca es tarde en la medida en que de nuevo hagas los pasos correctos y los pasos correctos significa evidentemente primero lo que comentábamos, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Cuál es tu propósito? Empecemos por ahí. ¿Cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu driver? ¿Qué hace? ¿Qué te molesta? ¿Qué amas? ¿Cuál es tu postura? No tu pose, ojo, ¿no? Porque la pose ya hemos hablado de eso. ¿Cuál es tu postura? ¿No es cierto? ¿Cuál es el tono de comunicación que vas a utilizar? ¿Con qué te sientes cómodo? Porque esa debería de ser tu línea alrededor. Y luego a partir de eso tienes que abrir tus redes como bien comentas ya hay un abanico de redes donde sí o sí tienes que estar. O sea, una persona, digamos, pienso yo en el mundo profesional que no es activo en LinkedIn se está perdiendo de tremendas oportunidades. LinkedIn es una súper plataforma pero también hay que saberla usar. Así es. No hay que pensar que LinkedIn es Facebook o no hay que pensar que estoy haciendo bien mi trabajo en LinkedIn si simplemente recomiendo otras cosas y comparto cosas y no digo nada mío digamos, ¿no? Porque la gente también quiere escuchar tu voz. Tampoco está bien que, ok, abres tus redes perfecto podrías estar en todo pero resulta pues que entras una vez a las 500. Yo siempre hago esta comparación con un jardín. Cuando uno tiene un jardín o tiene una planta ya sabes lo que pasa cuando no la riegas. Entonces si tienes redes abiertas tienes que alimentarlas tienes que nutrirlas y tienes que nutrirlas también entendiendo cuál es el contenido de valor y tú lo has dicho bien. Por supuesto que te estás marqueteando tampoco nos hagamos acá los tontos, ¿no? Claro que sí te estás marqueteando pero ¿qué valor agregado le estás generando a la gente? No es solamente para decir lo guapo que eres ¿qué valor agregado? Y cuanto más valor agregado hay en tu contenido la gente va a adherirse más a tu contenido y también otra cosa importante y yo creo que es un poco lo que tú mides en este ranking que haces que es tan esperado digamos por todos los peruanos este ranking de reputación la importancia de no ser monotemático porque las personas no solamente hablamos de una sola cosa o ego temático ¿no? o solo yo ¿no? Eso es peor aún es horrible gané la medalla gané el trofeo gané el no sé qué qué flojera qué flojera persona ¿no? Ahí sí ya necesitas amigos me diría ¿no? Incluso por ejemplo en mis columnas de Somos esa por ejemplo es una súper un súper dilema cada semana porque tengo que pensar ok ¿cómo hago un balance de temas? ¿cómo hago un balance para que la gente no se aburra todos los sábados? Y otra vez me voy a hablar de lo mismo ¿cómo mantienes? ya voy hay medios escribiendo en Somos ¿no? ¿cómo hago para que la gente siga enganchada? Entonces es de nuevo hacer este ejercicio que es un ejercicio cero egoísta de entender cuáles son las cosas que van a necesitar tu audiencia y que evidentemente van a ser verdad también ¿no? porque también hablar digamos vamos a ponerlo de esta manera poniendo datos que puedes encontrar en Google ¿no es cierto? no genera ningún valor agregado total ¿cuál es tu curaduría en todo caso? Exacto justamente va con si compartes información que no es tuya pero la compartes porque crees que es importante a ver está bien que la compartas pero si sumas tu visión un criterio tuyo un razonamiento un dato plus tu propio enfoque que es el que te hace el que la gente espera de hecho de hecho das más aporte ¿no? entonces y vuelvo creo con lo que acabo de comentar y algo que hacemos los dos es una vocación de servicio realmente ¿no? es un win-win finalmente cierto pero es un tema de servicio o sea yo cuando comparto información quiero que le sirva a la gente y dependiendo qué tema trates o es un tema más macro lo trata mi equipo también es un tema ya de aporte hasta social ¿no? ya pasa solamente de la audiencia pequeña que tengas o la que tengas puede ir más allá y puede inclusive y te ha pasado y me ha pasado y al ser hasta de servicio a veces no exagero nacional o sea puede volver a ser un tema de conversa que puede ser un aporte ¿no? y yo creo que eso es un tema importante y algo que sumaría a lo que has dicho para aquellos que se van a sumar a desarrollar más la marca personal hay dos temas importantes que les remarco ¿no? primero y hablando de los valores que uno tiene y de la cultura que uno tiene de hecho uno piensa en marca personal y piensas en LinkedIn por ejemplo y dices claro voy a hablar de mi profesión o de la especialidad que tengo de lo que estudié de lo que he trabajado y está bien o sea sí tienes que hablar de aquello y tienes que hablarlo de una manera cercana por muy LinkedIn que sea tiene que la gente sentir que hay un humano compartiendo lo que sabe o a qué él se dedica pero está pasando mucho en estos momentos y sobre todo en sectores tipo el sector del arte todo el sector artístico y cultural que está bastante complicado donde junto a la marca personal que teníamos antes antes me refiero como la gestión antes de la crisis donde todavía independientemente de lo que tú hagas de la carrera que tengas te podías encontrar un canal ahora por ejemplo en el caso del arte es tan poco complicado bastante complicado y donde la flexibilidad nuestra y parte de la marca personal este don de poder cambiar de poder variar de poder acomodarme al contexto es importante entonces lo comento porque claro antes no sé si decir que eran tiempos soñadores que podíamos batallar con lo que queríamos y lo que teníamos y no digo que lo dejemos o que lo abandonemos pero sí que nos adaptemos por ejemplo ayer vi una publicidad en el programa de Marcos y Fuentes de la Encerrona que hablaba de una actriz no recuerdo el nombre suyo que era actriz pero estaba dando en base a lo que ella sabía formación para personas de a pie como nosotros en el campo cultural artístico para que podamos ser mucho más manejar mejor la expresión en internet que tengamos expresión oral y corporal correcta el cómo ponernos el punto al fondo en internet qué importante ¿no? entonces la marca personal en poco de ahora sí usa lo que tienes pero también se ha más abierto al posible cambio o adaptación porque son momentos que te obligan a ser así antes no o sea antes voy a exagerar antes con lo que tenías te ponías en una esquina y dabas un show total ¿no? y alguien te agradaba si querían pero ahora estás limitado aquí y tienes que ver cómo lo que yo tengo o de pronto lo que tenía de mi historia y hasta ahora no lo llegaba a usar me puede servir en este momento y lo pudo promover entonces hay que ser consciente de los valores que tenemos porque con eso luego claro tengo Twitter tengo Instagram tengo LinkedIn y voy a saber cómo usarlo entonces tema importantísimo sí ahora tú lo has dicho bien hay personas y es lógico con lo que estamos pasando hay personas que han puesto como paus como cuando estás viendo una película ¿no es cierto? y en este caso es una película de terror realmente y larga es varias temporadas así es y pones The Walking Dead todo ¿no? y aprietas y pones como paus y piensas de que en realidad esta cuarentena es una cuarentena en todo sentido una cuarentena para ti como persona como profesional y pienso que es un gran error es un gran error porque en esta situación con lo compleja que es no podemos quedarnos en pausa ni dentro digamos de un paréntesis tenemos que encontrar la manera de adaptarnos y de salir adelante y de sacar nuevas competencias como el caso de la actriz que me estás comentando ahora lo que creo que también tiene que pasar porque es también un fenómeno que estamos viendo en digital es que lo que sí no está bien está bueno la proactividad ¿ya? pero lo que no está bien es digamos abusar digamos ¿no es cierto? de tratar de llegar a la gente porque es muy fácil poner tu botón en vivo y hablar sobre temas y no tener ninguna ninguna competencia en el caso ¿no? y ser de verdad un cachuple porque realmente esto también se ha vuelto un mercado un mercado es la parada muchas veces nuestro entorno digital es la parada tenemos ¿no? en realidad mucho mucho producto pero también bamba ¿no? producto bamba y es difícil porque tienes gente que obviamente quiere comprar contenido porque se siente deprimido o necesita alguna guía y lamentablemente no hay un criterio digamos a veces pues no sabes ¿no? con quién tienes y hay mucho embaucador entonces eso me parece que también es súper peligroso súper peligroso y eso también nos lleva a quienes a nivel ya de usuario pero más aún si trabajamos marca personal de poder también aprender a distinguir a esas personas ¿no? que sucede que puede ser parte o bien programadito o por la desesperación pero se puede dar y en todo caso en el caso en quien se se anime a desarrollar la marca personal es importante que tenga conciencia de ello ¿no? de poder medir manejar lo que vas a compartir y lo que vas a publicar para que de pronto como comenta Luciana no se entienda del otro lado que estás hablando demasiado tocando un tema en el que se siente que no tienes bases ni fundamentos y que básicamente es la desesperación la que te está llevando a compartir entonces no te va a aportar por eso es importante como les digo ¿no? de lo que tú trabajas y conoces que lo compartas o si tenías un talento además y que de hecho es parte de ti lo compartas ¿no? hace un par de lives estuve con Pamela Díaz no sé si la menta deis que viene todo un trabajo a transformación digital o sea profesional y ahora es pintora y renunció antes de la crisis pero ya pintaba y compartía muchísimas de sus trabajos en Instagram a nivel de influenciadora y ahora pinta ¿no? pero fue un trabajo que estuvo construyendo y mira el cambio ¿no? transformación digital tecnología pura con relevancia inclusive pública y ahora pinta y la ves y lo haces súper bien y claro como tiene este plus de todo el trabajo tecnológico también se desenvuelve súper bien a nivel tecnológico pero además tiene pues muchas relaciones corporativas que le sirven para promover su arte ¿no? pero en el caso suyo no es que oh este hoy pinto y empiezo a hablar no lo fue trabajando porque sí tenía el talento y coincide que viene la crisis justo renuncia y tiene esta otra otra parte suya pero que es suya claro entonces tengamos cuidado con lo que compartimos en la marca personal tiene que ser algo nuestro o de pronto trabajado en el tiempo porque es un interés que hemos tenido que hemos ido desarrollando y ya forma parte de nosotros porque también hablando de autenticidad también se va a sentir auténtico pues o no y cuando no es auténtico ya el tema no avanza y quizás otra cosa que es importante comentar a las personas que nos están escuchando sobre marca personal es que manejen la frustración porque también hay personas que han conversado conmigo en un momento y me dicen oye pero tengo un solo dedito ¿no? tengo una recomendación no tengo ni siquiera un like ¿no? y es un tema de tiempo también el tema de la marca personal no es que de un momento para otro pues algo que no sé ¿no? seas ya un boom un mega hit sea pues tengas las enormes recomendaciones yo creo que tienes que tener paciencia y tienes que ser también fiel a tu contenido por ejemplo Linkedin que es una plataforma que a mí me encanta usar es una de hecho es mi plataforma favorita yo la construcción que he ido haciendo a lo largo del tiempo no ha sido una construcción vamos a ponerlo así ¿cómo te explico? sensacionalista ¿no? oye ya ya sé la fotito la frase inspiradora la pastilla del día para que me den un montón de recomendaciones y check ¿no? porque yo creo que eso en el fondo es como un atajo que al final no te va a llegar a construir ¿no? van a ser seguidores ocasionales y lo que tú estás buscando es generar una comunidad fiel ¿no? una comunidad que de verdad te siga entonces digamos que en ese sentido y quisiera tu opinión el tamaño es relativo el tamaño es muy relativo porque lo importante digamos y ya yendo a métricas digamos digitales es el engagement que puedas generar con esa comunidad así sea de repente una comunidad mucho más chiquita pues que esos miles de personas que pasaron por ahí les pareció guapa simpática la foto y te pusieron like sí totalmente en Café Taipas tenemos un concepto tenemos seis claves del marketing y la reputación aplicada a las personas y la quinta es súper importante y es el community power ¿no? el poder de comunidad entonces lo que decimos es tú puedes tener 25 mil fans con sus likes y tal pero no representan todos el verdadero engagement que tienes y la comunidad la más fiel que puede ser el 3% ¿no? y que pueden ser muy poquitos pero son los que siempre te van a apoyar siempre te van a comentar te pueden hasta corregir en buen rollo ¿no? y tienes que saber no solo generarlos sino también corresponderles porque a veces pasa que tú publicas algo la gente te comenta no haces nada la gente te consulta y no respondes y yo sé que los tiempos son complicados pero sí tienes que dedicar un tiempo en lo posible a responder a una buena cantidad de ellos porque también se va generando ahí también el engagement el ir y vuelta no solamente que yo publico recibo las redacciones y tengo los comentarios y ya no, no es así tiene que sentir la gente que es correspondida y ahí se genera la relación más fuerte y es la gente más leal que inclusive te va a acompañar cuando metas la pata porque se ha generado una relación salvo que pues vayas ya absolutamente en contra de ti ¿no? absolutamente pero es la gente más cercana se va a estar acabando el live y el tiempo quiero responderle ahí no recuerdo ya el nombre me preguntaban o nos preguntaban ¿qué pasa si yo soy bueno en algo y dicto cursos sobre lo que yo manejo y mis clientes aprenden y se van? que me lo he preguntado muchas veces ¿no? o sea yo dicto algo un tema de reputación por ejemplo hay quienes asisten a mi curso y pueden ser inclusive clientes aprenden la estrategia y se van ese riesgo ese riesgo va a existir pero va a ser mayor siempre que tú te quedes en aquello que enseñaste es lo único que sabes o lo único que manejas o mañana no vas a aprender otra cosa o sea cuando tú enseñas compartes y hay riesgos hay riesgos se pueden hasta piratear pero que quede claro y más aún en estos momentos que lo que enseñes es lo que enseñas ahora y lo que sabes ahora pero el conocimiento lo tienes que seguir desarrollando y hará que en dos o tres meses lo que tú apliques en tu empresa y apliques en una clase sea diferente porque si te estancas obviamente te haces prescindible y no es momento para estancarse en lo absoluto ni en el discurso ni nada hay una palabra que yo creo que es bien importante quizás podemos cerrar con ella y no sé si coincides conmigo y es la vigencia la vigencia a mí siempre me han preguntado oye ¿cuál es tu obsesión? ¿cuál es tu preocupación? ¿cuál es tu alimento constante? y para mí es la vigencia y la vigencia es durísima es un indicador digamos durísimo porque tiene que ver con lo que tú dices la vigencia hace que todo el tiempo tengas que estar aprendiendo cosas nuevas que no te estanques que te atreves que lasudes que corras que busques que gastes ¿no? gastes tiempo inviertas en ti como profesional esa es la vigencia coincido contigo la vigencia es importante cada vez es más importante y son tiempos de cambio son tiempos de aprendizaje y no puedes quedarte con lo que tienes ahora hay fundamentos y principios que los debes mantener pero son tiempos de aprendizaje y constante evolución entonces si tienes un público que te sigue a quienes vas a formar comparte y comparte sin miedo salvo que te vayas a quedar y estancar en lo que tienes nadie se debe quedar en lo que tiene es un tema de constante aprendizaje y ensayo error y tal te agradezco muchísimo que nos hayamos podido conversar hoy día y poder verte después de meses creo ya así que sigamos para adelante partner y vamos hablando luego chao partner siempre un beso chau chau